Música Que te hayas fiado de mí Te jugaste todo a nada Al querer y medio Pero te juro Que no te vas a arrepentir Nada se compara contigo Las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirlas Y para ti Te lo he vivido Nada se compara contigo Música Dime corazón Dime corazón que hacer Que hacer con tanto y tanto sufrimiento Creo que es algo que yo no merezco Pero es real y trato de detenerme hoy Dime corazón como puedo salvarme Si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Está dentro de mi pecho y no puedo sacarle Y hay dime corazón Y hay dime corazón Y quien puede rescatarme Si la esperanza se hace irrecuperable Y has convertido en Dios Ya no puedo ignorarte Y a nadie puedo hablar Solo he de preguntarte Y hay dime corazón Y hay dime corazón Y hay dime corazón No puedo pensar en ti No puedo pensar en ti Mi amor Solo tú Solo tú que conoces Mi forma de sentir Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien Tú Amén Germán Hum 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 Tú, la misma, siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Esta noche es diferente Tu ausencia se siente tan fuerte Yo no puedo sacarte de mi mente Aunque tente, no se puede Ya no soporto que estés tan lejos Veo tu imagen hasta en mi reflejo Cómo te amo Es demasiado No puedo ser si no estás a mi lado Cómo te siento Esto es eterno Si no te tengo Mi vida es un infierno No te miento 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 Lo más hermoso que viví yo contigo, tus detalles las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa, yo te quiero a morir, sobre todas las cosas He pedido a la lluvia, que me hable de ti Es que han pasado los días, y no estás Yo sé, bien, que hoy es tiempo de crecer Y vienes por las noches, soñándome, despertando una ilusión en mi alma Amor, si te volvieras real, yo sabría Y vienes por las noches, besándome, despertando una ilusión en mi alma Amor, si te volvieras real, yo sabría Amarte esta vez Amor, si te volvieras real, yo sabría Y vienes por las noches, besándome, despertando una ilusión en mi alma Amor, si te volvieras real, yo sabría Perdo me acaricia como el viento, y el corazón se me ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento. Ven, entrégame tu amor, para calmar este dolor de no tenerte, para borrar con tus caricias mis lamentos, para sembrar mis rosas nuevas en tu vientre. Ven, entrégame tu amor, que está mi vida en cada beso para darte, y que se pierda en el pasado este tormento, que no me va hasta el mundo entero para amarte. Ven, entrégame tu amor. Ven, entrégame tu amor. Donde la encontraría, otra mujer, igual que tú. Con iguales emociones, con las expresiones, en otra sorriso, aún vería yo. Con esa mirada atenta, a mi indiferencia, cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía, con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado, de mi mal humor. El amor, otra no puede haber, si no existe, me lo inventaré. Parece claro que, aunque estoy envenenado de ti, es la cosa más evidente. Evidentemente preocupándolo, otra mujer, no creo.